El paso que hicimos de escobilla, el tradicional, que era este, este ya lo hicimos, ahora vamos a jugar con el compás y vamos a hacer otro. Puedes jugar y hacer lo que quieras siempre que esté dentro del compás y vamos a hacer, por ejemplo, este y podemos seguir con la estén dentro de las rodillas.